¿Qué es la Iglesia? Estamos volviendo con Ñandiyara Ñe, ¿qué hace la Iglesia? Uno de los elementos fundamentales dentro de la evangelización siempre la Iglesia ha considerado la parte de la educación. Incluso una frase muy importante que dice, evangelizar educando y educar evangelizando. Entonces son los dos momentos, me parece, muy esenciales que aquí el escribano Luis Uizarreta también, con el grupo con quienes han comenzado, han tenido esta iniciativa tan hermosa de trabajar en este barrio, en esta cuasi parroquia actualmente Virgen de la Merced, con la creación de hace cuatro años de esta escuela que lleva el nombre justamente del Papa Francisco. Eso comenzó con la visita del Papa en esos últimos años que él estuvo por aquí. Después de esa hermosa realidad han iniciado esta experiencia también como Iglesia. También el hecho de trabajar juntos, tanto la parte de la jerarquía de la Iglesia, pero sobre todo encomendada también a los laicos. Y aquí se va formando todo un cuerpo, el cuerpo directivo, el cuerpo de los docentes, y luego también con los mismos padres, como se está trabajando. Escribano Luis María, quisiera preguntarle sobre todo como proyecto más hacia adelante. Ciertamente que los proyectos podemos soñar incluso, pero si usted tiene que decirme un sueño de toda la experiencia tan hermosa que están realizando y también veo cómo le reciben los niños cada vez que vienen a la escuela, todo da a entender que hay un deseo de seguir creciendo en esto. Sin ninguna duda, sin ninguna duda nosotros pensamos, soñamos, y si nosotros le decimos a los chicos no tengáis miedo a soñar en cosas grandes, nosotros tampoco podemos decir que no vamos a soñar. Vamos a soñar y como digo yo siempre, y Dios proveerá, ¿verdad? Claro. Vamos a hacer, vamos a unirnos, las dificultades están para ser vencidas y vamos a vencerlas, y vamos a seguir adelante con la escuela y siguiendo con el séptimo, octavo y noveno grado y por lo menos el ciclo básico terminarlo y el día de mañana poder tener la suerte de entregar diploma, así como tuvimos la suerte de desatar la cinta. Claro. Ahora, Escribano, en este sentido, ¿verdad?, de estos sueños tan interesantes, ¿verdad?, de seguir con el séptimo, octavo, noveno grado, también, ¿cómo usted nota la responsabilidad también o la corresponsabilidad, podamos decir así de esta manera, con los padres? O sea, ¿cómo usted le siente a los padres, a las familias, en este ahínco y deseo de que el séptimo, octavo y noveno puedan continuar? Bueno, yo la verdad que este último año perdí un poquitito el contacto con los padres y sobre todo teniendo en cuenta la primera opinión del arzodispo, que tenía sus dudas de poder continuar porque no es fácil, porque hoy tenemos que reconocer, padre, que no tenemos el apoyo estatal, que tendríamos que tener una escuela así, ¿no? Lastimosamente no tenemos ese apoyo del Ministerio de Educación y vamos a buscar el apoyo de que hagamos entre todos un poco educación, un poco la fundación, mucho lo que es la dirección y los profesores y vamos a, Dios mediante, hacer una escuela como este barrio se merece. Claro, porque es justamente una de las experiencias que usted está diciendo, yo estoy ahora por primera vez, ¿verdad?, estos meses recién, pero veo esa inquietud y ese deseo, ¿verdad?, de parte de los padres. Ciertamente hay un peligro, porque yo en la experiencia, más de 35 años que estoy con la educación, acompañando a jóvenes, a chicos, ¿verdad?, no así directamente nunca como un director de una institución, pero uno escucha, ¿verdad?, en la educación, estando con los jóvenes y con los chicos, que algunas veces los padres están muy entusiasmados, pero parece que nuestra cultura a veces es muy de entusiasmarse, pero después, en el momento en que tenemos que poner el cuerpo, como se dice, en el momento en que tenemos que apechugar todos como comunidad, no siempre es fácil. No, efectivamente, sabemos que este proyecto no es fácil. En fin, y tenemos que ir procurando convencer a nuestra gente de que la educación es fundamental. Y a los padres decirles, déjenle a sus hijos educación, que va a ser lo más importante que cualquier herencia, como decía usted, padre, que cualquier herencia. Y va a ser que ese hijo le pueda ayudar a los padres cuando estos tengan edad y no puedan ellos producir. Entonces, creen un hijo que pueda producir algo, que pueda llegar a algo. Y en fin, ellos tienen que pensar en su hijo como una inversión. Así mismo. Y a veces en nuestro país no pensamos un poco así, y eso tenemos nosotros que tuvimos la suerte de tener un hogar que nos transmitió eso, de poder transmitir y transmitir a la gente que la educación de los hijos es una inversión. Y ahora, con respecto a los educadores, seguramente que usted no está mucho con la cuestión de la educación, ¿verdad? No, no. Malas empresas, todas esas cosas. Pero con este sueño que usted tiene, porque es muy interesante, ¿verdad? El hecho de decir algo que tenemos que dejar, de alguna manera tenemos que ayudar a nuestra gente. Seguramente que usted pensó en ese sentido, bueno, bañamos puana, ¿verdad? A la gente que no se quede en la pobreza. Pero si usted tiene que dirigir una palabrita también a los educadores, a los maestros, por ejemplo. ¿Qué usted le diría a estos maestros de esta escuela, de la que usted es artífice, ¿verdad? Porque usted pensando en la educación, seguramente que pensó también a quién vamos a poner al frente, ¿verdad? De una institución, como una empresa, ¿verdad? ¿A quién le voy a poner como gerente? De una empresa, hasta que me tenga que producir y que tenga que llegar los resultados. Sí, ninguna duda. Mire, padre, yo siempre dije que nuestros profesores tienen que especializarse y estar todo el tiempo trabajando en la educación. Yo a veces critico un poquitito cuando dice, en mejor educación hay que pagar más. Yo digo, hay que prepararse más para poder transmitir. Porque si yo no tengo, no estoy preparado para transmitir, y más lo voy a transmitir y más lo voy a educar. Claro. Aunque me paguen el doble. No es solo el pago. Es que nuestros profesores tienen que prepararse, educarse, para poder transmitir una buena educación. Así, así mismo. Bueno, entonces así estamos conversando con el escribano Luis María Suiza Reta. Ellos han comenzado y él como el líder también al frente en esta comunidad, han comenzado la escuela, que ya es muy conocida, Papa Francisco. Y hay muchos lindos proyectos también, que ya oportunamente, seguramente, ustedes tendrán la posibilidad, a través de Ñandillara Ñe, o también otros proyectos muy interesantes en la parte educativa. Ahora yo quisiera preguntarle algo, ya que usted estuvo al frente del club Olimpiante, ¿verdad? Sí, yo estuve en la Olimpia, en la época de gloria. En la época de gloria. Bueno, y a ver si la época de gloria lo trae a la escuela. Sí, 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 sí. Tenemos que, ahora ya estoy abocado a lo que es la escuela, así como estuve en el Jazz Club 35 años. 35 años, sí. Empezando eso de la nada. En fin, quiero que este proyecto de la Escuela Papa Francisco llegue a un fin verdaderamente maravilloso. Y hay que pensar en cosas grandes. Claro. Y sobre todo, justamente por eso, porque él le estaba diciendo algo del deporte. Porque, estoy viendo, yo estoy entrando recién, pero una cosa interesante que la Escuela Papa Francisco es la de ofrecer, por ejemplo, el tenis. ¿Cómo es eso? Si me puedes explicar un poco una de las posibilidades que está ofreciendo la escuela a través de su nieta, creo que es. Si nos explica un poco. Sí, efectivamente. Nosotros queremos que los chicos de la escuela intercambien, inclusive deportivamente, con los chicos del Yati Golf Club Paraguayo. Entonces, becamos a entre 50 y 60 chicos que vayan a hacer tenis al Yati Club. Y van al Yati Club y compiten de igual a igual con los hijos de los socios del Yati. Y a veces, yo encuentro que los chicos de aquí en la escuela ganan una medalla, son mejores. Y vienen, padrino, padrino, acá gané yo el torneo. Y eso hace, inclusive creo que dos o tres chicos ya están compitiendo en la asociación de tenis. Así que, y por ahí salen el deportista. Porque nuestra fundación tiene un nombre muy peculiar. Es Organización Humanitaria Misión para la Educación y el Deporte. Porque la educación va muy de la mano del deporte. Porque el que es deportista se cuida de evitar tener vicios, aprende reglas. Como yo digo, el chico, la primera ley que aprende y la regla que aprende es la regla del juego, del fútbol, por ejemplo. Que ahí no se puede tocar con la mano, que está prohibido esto, que está permitido aquello. Ahí ya se está preparando, se está educando el chico. El deporte ayuda muchísimo. Yo tuve la suerte de ser durante nueve años presidente del Consejo Nacional de Deporte. Entonces, a lo mejor, quizás yo miro de ese ángulo, que es muy importante. Pero soy un convencido que el deporte ayuda mucho. De ahí es que cuando quisimos ponerle el nombre, pusimos Misión para la Educación y el Deporte. Muy bien. Entonces estamos hablando con el escribano Luis María Azurizarreta. Que nos cuenta cosas muy interesantes de lo que él ya ha pasado, ha experimentado. Pero que hoy todavía, con esta riqueza tan linda, nos ofrece todavía. Y sobre todo, a través de la educación. Volvemos enseguida con más. Y Andi Yarañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!